Oh, benditos elementales que en la tierra están, sus presencias nos dan confort, belleza, amor y paz. Silfos, lomos, alamandras y ondinas son, bellos seres que trabajan con todo su amor, manifestando aquí la perfección. La perfección de Dios, quiera que esté, oh, bellos seres de luz, benditos sean por Dios. Frente al reino elemental yo doy gratitud y amor, y me inclino en reverencia por su servicio a ti. En el fuego y el aire, en la guerra y el mar, expandiendo está la luz de Dios. La perfección de Dios, la perfección de Dios, la perfección de Dios, la perfección de Dios. La perfección de Dios,